Hey, saludos mi gente, bienvenidos a mi canal nuevamente Hoy les quiero estar trayendo un video de cómo puedes enrollar tus pantalones para que puedas lucir más entallado ¡Vamos a Jax! ¡Vamos a Jax! ¡Jax! ¡Vamos a Jax! ¡Vamos a Jax! Y esto ha sido todo por hoy Si te gustó este video, regálame un like Si no estás suscrito, hit ese botón para que te suscribas Y nada, compártelo con sus amistades Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!